Sí, el Ministerio está tomado, estamos haciendo un paro activo con la anuencia de los cuatro gremios porque se decidió en la Asamblea General ayer. Es una medida de fuerza difícil porque en realidad nuestro Ministerio es un conglomerado de restos, de direcciones y sabemos que nuestra medida hoy va a afectar a compañeros. Pero la verdad que cada día nos enteramos de una cosa más grave. Por ejemplo, ya se cumplieron dos meses de jardín maternal cerrado y encima hay un doble discurso porque dicen que estamos en un área de riesgo, pero nadie sale a decir si se va a volver a reabrir o no. Entonces, ningún funcionario abrió una puerta para decirnos ni siquiera, bueno, estamos haciendo números, estamos estudiando lo de la bonificación que le prometimos desde el año pasado. No hay ninguna puerta abierta de diálogo. Muy por el contrario, parece que no les importa que la mayoría gana 3.500 pesos y tampoco les importan nuestras medidas de fuerza porque como le incomodamos con el ruido de los bombos, se van a otro edificio que alquilaron en la calle 57 y hacen licitaciones de pequeñas obras hídricas en ese edificio y algunas inclusive fuera de la ciudad. Yo creo que eso tiene una gravedad institucional inclusive porque es una forma de mostrar que esto se está desmantelando. Así que hoy estamos en defensa de la fuente de trabajo, pedimos que nos informen del plan de obra pública, pero lo urgente es una bonificación para que los trabajadores lleguen a comer. Es muy básico lo que pedimos. Ahora, en particular, ¿qué se les dice a las personas con discapacidad que vienen a hacer sus trámites a la Secretaría de Transporte que tienen dos días a la semana, lamentablemente, de atención? Algunos se quejaron porque no podían hacer sus trámites. Mira, de alguna manera esta situación tan lamentable de que venga la gente discapacitada a pedir sus paces del conurbano y se encuentre con el Ministerio cerrado, no es responsabilidad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se robaron una dirección que era la de transporte, se la llevaron como agencia de transporte a jefatura de gabinete y se olvidaron de los discapacitados que son atendidos acá. Los dejaron atendiéndolos en este edificio. Entonces, los trabajadores de obras públicas prácticamente no podemos tomar ninguna medida de fuerza sin afectar a esta gente, porque al cerrar el edificio ellos no son atendidos. Y también afectamos a compañeros del Instituto de la Vivienda y de otras áreas. Pero no es la voluntad nuestra. La gestión de los funcionarios nos termina enfrentando y se crean problemas, lamentablemente, que son colaterales a la lucha principal. Nosotros les explicamos a la gente discapacitada que viene, que informamos en tiempo y forma a la agencia de transporte ayer. Y lo único que hicieron es poner un cartelito que dice no se atiende por paro, no dicen ni que es de la agencia de transporte, no pusieron una mesa afuera para explicarle a la gente y quedó nuestro sindicato dando explicaciones a la gente, cosa que no corresponde. Gracias.